¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Edwin Darby y esto es Yo Soy Chilango. El día de hoy amigos vamos a ir a Mecameca, vamos a conocer este lugar, vamos a explorarlo para ver qué tal está porque hay muchas cosas muy interesantes por conocer ahí. Así que, bueno, yo estoy todavía en mi casa, así que ahorita ya me voy y nos vemos en un ratito. ¡Gracias! El municipio de Mecameca se ubica en el eje neovolcánico de México, forma parte del Estado de México y su cabecera municipal es Mecameca de Juárez. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Pues ya llegamos a Mecameca, la verdad es que es un lugar increíble. Apenas vamos a empezar a recorrerlo y pues lo que estamos viendo es que está increíble. ¿Qué te parece Tiffen? Está muy padre, tenemos aquí unos trastornos con arbolitos, ya nos dan la bienvenida con el nombre de Mecameca. Así es, entonces suscríbanse al canal, es totalmente gratis, no les cuesta nada amigos. Yo Soy Chilango y en Magia Turista por favor vayan y suscríbanse. Y vamos a conocer este lugar porque también tenemos hambre, no hemos desayunado, así que vamos a ir a comer algo a ver qué nos encontramos por aquí. Yo me imagino que cosas muy ricas porque hemos visto muchos puestos y mucha gente que se acerca a ofrecerte cosas, así que pues vamos para allá y ahorita nos vemos. Y bien amigos, para llegar a Mecameca desde la Ciudad de México hay dos formas, puede ser por transporte público o en coche propio. Si es en transporte público tendrás que tomar una combi que sale en Boulevard Puerto Aéreo que diga a Mecameca y este te llevará directo hasta el municipio y si es en transporte propio tendrás que pasar por la calza de Ignacio Zaragoza, Canal de San Juan y Santa Marta Catitla, dirigirse por la autopista Puebla hasta la desviación a Chalco, recorriendo por la carretera federal hasta Mecameca. Y ya amigos, pues estamos aquí en Mecameca, como les mencioné hace un rato ya llegamos, está acompañando Fer. Fercho, saluda amigo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Entonces estamos aquí ahorita en Mecameca, está todo tranquilo la verdad, está muy bien y aquí está a mis espaldas la iglesia que van a poder ustedes encontrar cuando vengan. Ahorita van a ver también cosas que pueden comprar como galletas, panes, comida, de todo pueden encontrar aquí. Mezcal de sabor. También mezcal, sí. Mezcal sabor. O sea, para esos que les gusta el vicio también. Para tomarse en familia que no tienen tanto alcohol, pero no mucho tienen el 5% de alcohol, entonces está muy agradable. Sí, o sea, no está tan fuerte el alcohol, así que es algo que se puede consumir moderadamente. Pero bueno, vamos a seguir conociendo a Mecameca, amigos. Y amigos, pues estamos aquí ya en el mercadito. En el local de Andrea. En el local de Andrea, vean todo lo que vende. Está, bueno, les tengo que mostrar, me dio esto a prueba que son, este, pues, semillas con miel, ¿verdad? Semillas con miel y... Este, hola. Oye, a ver Andrea, platícanos, ¿ese producto tú lo haces, lo compras o qué pasa? No, todo lo elaboramos, por fin, de la necesidad. Ajá. Todo se elabora aquí. A ver si pueden ver, amigos, ahí está, este que es de cobre. Entonces aquí es donde preparan todo. ¿Pero tú lo preparas? Este, fue aquí, se puede decir que sí, o otra persona. Ah, perfecto. ¿Y dónde nos podemos localizar la gente que venga a visitar a Mecameca? Pues aquí siempre estamos nosotros, todo el año. Todo el año nos encontramos aquí. ¿Todo el año? Y, pero el bote te vemos. Está enfrente de la iglesia, por si quieren venir a comprar, este, están muy ricos todos los dulces. Y, bueno, pues ya saben, vengan con Andrea que les va a dar un descuento y una probadita de dulces, ¿eh? Muchas gracias, Andrea. También nos regalaron esto de prueba que es empanada, ¿no? Es un pan con relleno de mermelada de fresa. Está muy, muy bueno para un desayuno, familia. Está muy bueno. Los invitamos a que vengan aquí a Mecameca. Pueden venir cualquier día y los locatarios de aquí los van a recibir muy bien. Claro, además estamos caminando por el mercadito y vamos a entrar para ver que podemos desayunar. Porque no hemos desayunado. Sí, ya se hambre, la verdad. Ya tenemos hambre, sinceramente. Vamos a encontrar unas quesadillas o algo. Sí, así que vamos a ver y ahorita nos vemos. Amigos, pues estuvimos caminando, fuimos a recorrer el mercado y se nos antojaron más unas quesadillas aquí en este local que se llama Guaraches. Así se llama. O creo que venden guaraches más bien. Más bien venden guaraches. Sí, exacto. Hay guaraches, estoy bien preparado. Y dice la chica de aquí del local que están muy preparados. Es puesto a los vetitos y nos va a atender nuestra amiga. Maribel Vázquez nos va a estar atendiendo. Así que vengan aquí, está muy rico. Y amigos, ya nos trajeron nuestro desayuno. Como pueden ver, a mí me trajeron una quesadilla de carne, que es esta. Y como un atole de... ¿De qué era la toalla? De guayaba. Entonces aquí está también un atoleito. Hay salsita porque no puede faltar la salsa en la mesa de los mexicanos. Y hay salsa roja. Y aquí está su quesadilla de Fernando. Bueno, yo me pedí una quesadilla de friqués. Había dicho que un atoleo, pero la menos ahora se mantuvo más la atoleía. Igual nos vamos a aventar un atoleito de guayaba. Sí, y aparte la gente es muy amable. Nos trae y nos comparte de lo que está vendiendo. Nos da una probadita para que veamos. Si nos gusta, pues comprar. Y si no, pues no pasa nada, ¿no? No tienen ningún compromiso y te invitan. O sea, son muy amables las personas aquí. Así que, pues vamos a desayunar. Porque eso está muy rico. Y como les dije, aquí está mi quesadilla. Aquí está la salsita. Mi atole de guayaba. Y pues, buen provecho. Provechitos, ¿no? Provechitos. Gracias por ver el video. 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 Y amigos, pues ya llegamos a la iglesia de Tomacoco. La verdad es que pues sí está abandonada, si pueden ver. Aquí es todo esto. Ahorita vamos a entrar para ver cómo está por dentro. Y pues vamos a hacer unas tomas de todo el alrededor de aquí. No está muy retirado de Amecameca. La verdad es que estamos que como 15 minutos. 15 minutos. O sea, se pueden venir caminando, amigos, nada más que hace mucho calor. Si se van a venir caminando, pues traigan su sombrero, gorra, agua y vénganse preparados porque sí está, para caminar no está muy lejos, pero el calor está muy fuerte. Entonces ahorita vamos a entrar, vamos a grabar y también esa parte que está enfrente de nosotros, que ahorita ustedes no pueden ver, pero les vamos a mostrar todo eso. Así que vamos a ver qué tal está y qué nos encontramos. Vamos. Es que estamos explorándolo. Es la primera vez que hago este tipo de videos en el canal. Espero que les guste mucho. Nos recomendaron este lugar. Otra vista. Miren, me voy a alejar un poquito para que vean ustedes cómo está la cúpula en la parte de arriba. Que es eso. Ahorita vamos a subir para que podamos tomar unas mejores tomas desde ahí arriba. Y pues sí, hay bosquecitos, hay animales, o sea, son pájaros y todo eso que están aquí alrededor. Porque hay mucha vegetación. Entonces, está bonito. Ahorita les voy a hacer otras tomas para que puedan checar esto. Y ahorita nos vemos estando en la cúpula. Gracias. 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 ¿Qué te pareció la subida? Esta muy reducida pero aparte esta un poco pesada y bueno, no se diga que hay mucho polvo, entonces hay que tener precaución porque en una de esas nos podemos resbalar. Y ya no puedes ni respirar. Algo, algo así. O sea primero el calor y luego la subida, o sea, y luego que tenemos que subir casi de así en una parte, entonces esta complicadito. Gracias. Fueron al buen Fer, la verdad es que si esta medio complicado, o sea, si esta muy reducido el campanario si llegan a venir. Tampoco dejen basura amigos, porque lo que Lo que estamos viendo es que hay mucha basura, hay que cuidar las cosas, yo sé que a lo mejor no somos propietarios de este lugar, pero tampoco nos da derecho a dejar basuras, latas, hay que cuidar las cosas que no son de nosotros, y pues más bien hay que cuidar todo, toda la naturaleza, todas las cosas que tienen una historia como esto, y bueno pues vamos a subir y espero que les guste todas las bonitas imágenes que vamos a tomar de este lugar, así que suscríbanse al canal por favor, es totalmente gratis, no me alcanzaré de repetirlo, tenemos que llegar a los 2000 suscriptores, por favor amigos, yo sé que sí se puede, y bueno, continuemos explorando. Ahorita vamos a bajar nuevamente de esta capilla, y vamos a recorrer lo que era parte de la ex hacienda que está de aquel lado, atrás de nuestras espaldas, y pues vamos a seguir conociendo este lugar, así que espero que les esté gustando este video, suscríbanse al canal por favor, y al de Magia Turista, así que... Vamos a ver si encontramos una piedra que dicen que tiene forma de conejo, entonces... Ah, es cierto, se me olvidaba, hay una piedra que dicen que es la piedra del conejo, que no fue tallada, no fue esculpida, nada, o sea, que es una piedra, pues así, natural, y que tiene forma de... de... ¿de qué? de conejo, conejo. Tiene forma de conejo, entonces ahorita vamos a ir para allá, no está muy retirado, solamente que sí hace mucho calor amigos, entonces, pero ahorita vamos para allá y se los vamos a mostrar, así que sigan viendo este video porque se pone exquisito. Gracias. 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 Estamos mirando hacia la piedra del conejo, la verdad es que está muy fuerte el sol, y aparte el olor de aquí también es muy fuerte, lo bueno que no, no, ustedes no pueden oler lo que nosotros sí estamos oliendo, como aquí tienen criadero de, de, pues de ganado, este, pues la verdad es que el olor es muy muy fuerte, demasiado fuerte diría yo, pero bueno, pues nos tocó dirían por ahí, entonces hoy estallamos caminando para allá, la verdad es que no, no me he quitado mi sudadera, porque como está muy fuerte el sol, pues no quiero quemarme más de lo que ya me voy a quemar, ¿no? Prometimos, acabo de ver un conejo, ahorita a ver si... ¿Dónde? Acabo de pasar un conejo, amigos, corriendo, deben ser esos conejos salvajes. Una liebre, amigo. Ah, una liebre, no sé, la verdad, pero... ¿qué era, una liebre? No lo vi, yo no lo vi, la verdad. Pero no son conejos, son liebres, ¿verdad? Son liebres. Bueno, una liebre, amigos, acabo de ver correr uno. Como les digo, esto ya es un bosque, entonces, este... Y, este, pues estamos caminando a ver qué pasa y ahorita les mostramos la piedra del conejo. Hey, amigos, pues después de caminar más de 20 minutos, sí fueron como 20, ¿no, Fer? No, sí, no. Como unos 20 minutos y no encontramos la bendita piedra del conejo. Así que, pues hemos decidido declinar y vamos a regresar porque la verdad es que no lo encontramos. Google Map nos marca una ruta y después nos las está cambiando. Y, pues, la verdad es que nos vamos a seguir aventando más aquí en este bosque porque no lo conocemos. Y, la verdad, pues, también necesitamos hacer otras tomas de otros lugares de Amecameca. Así que, pues, nos regresamos, amigos. No encontramos la dichosa piedra del conejo, pero, bueno, la experiencia estuvo agradable. El recorrido, más bien, desde donde empieza el camino hasta acá, que aproximadamente son como cuantos kilómetros o menos. Como tres kilómetros, amigos. El paisaje es agradable, la verdad es que sí, pero, pues, no encontramos la piedra. Así que, nos regresamos y ahorita nos vemos. Bien, amigos, pues, ya llegamos a lo que es el parque de Sacromonte. Y ahorita vamos a subir a una iglesia que está en la parte de arriba. Esta es la entrada y vamos a subir, así que, por favor, acompáñenos porque el día de hoy ha estado increíble. La verdad es que hemos caminado mucho, pero vale la pena seguir viendo este video. Y, amigos, pues, ya llegamos a lo que es la iglesia, la capilla que está aquí arriba. Me siento un poco cansado. Quiero que vean todo lo que hemos caminado, si así es bastante. Vercho ya viene también cansado, pero creo que vale la pena. El lugar es muy bonito. Así que vamos a mostrarles unas bolitas tomas de aquí y nos seguimos viendo. Uno de los cuatro santuarios más importantes del centro de México es el Señor del Sacromonte, en Amecameca. Desde un mes antes del miércoles de ceniza, varios gremios preparan las celebraciones en torno al Cristo Negro que reside en el cerro. Sin embargo, investigaciones sobre la ritualidad de este espacio muestran que, junto con la devoción católica, sobrevivieron y conviven hasta el día de hoy cultos cosmoteístas de origen prehispánico en los que se invoca y convocan a las fuerzas de la naturaleza. Y bien amigos, pues ya subimos, estamos en la parte más alta de este cerro, de aquel lado se encuentra la iglesia, no sé si se puede alcance a ver. Pero un dato importante es que aquí podemos encontrar lápidas desde 1800. Y bien amigos, pues esto fue todo, espero que les haya gustado mucho Amecameca, es un lugar increíble, pueden visitar demasiados lugares y aparte pueden comer muy rico. De hecho, todo lo que nos dieron de degustar las personas que venden en el mercado, la verdad es que está muy delicioso. Y aparte, pues bueno, vas a encontrar variedad de todo, de todo, de todo, porque también está el mercado donde puedes comprarse sina. Y bueno, yo creo que vale la pena venir hasta acá, no estoy muy retirado de la ciudad y creo que tienen que venir a conocerlo. ¿O qué te parece a ti, Fer? Sí, los invitamos a que vengan a visitar Amecameca, ya que es un pueblito muy agradable y bueno, muy acogedor. Es verdad, está increíble el lugar y ya ustedes pudieron ver las imágenes de todos los lugares a donde pudimos ir. Así que no se les olvide suscribirse al canal, por favor, porque es totalmente gratis. Me pueden dejar en los comentarios qué les pareció y su manita hacia arriba para que nos demos cuenta que les están gustando. estos videos y seguir haciendo mucho más. No se les olvide suscribirse al canal de Magia Turista y en las redes sociales también, por favor. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.